Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con crecer Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Ya no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin verdad Ya no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí